Una cantora de radio Y como todos en el mundo También sofre el mal de amor El tramo que estoy viviendo Mucha mujer ya viveu Pero ninguna tiene apoyo Que mi público me dio Fue con ayuda de mis padres Que yo soporté tanto así Es porque yo digo ahora Obrigada, ouví Que yo soporté tanto así El tramo que estoy viviendo Mucha mujer ya viveu Pero ninguna tiene apoyo Que mi público me dio Fue con ayuda de mis padres Que yo soporté tanto así Es porque yo digo ahora Publicada Radio 20 Que yo soporté tanto así